...sin respuesta. ¿Qué poco sabemos de la América precolombina, no creen? Ojalá, tras los festejos de los 500 años de la llegada de Colón, se invirtiera el mismo esfuerzo para saber más cómo eran los habitantes de la enorme y fantástica América. Próximo bloque. ¿Por qué? Nuestros ya conocidos amigos biólogos de Zambia, la protección de los tiburones en los Estados Unidos y la torta.